Miren, miren, este capo detrás de Bumblebee es del Perú. Claro. Oye, está mamón. Es muy alto el disfraz. O sea, ¿tú eres muy alto o estás parado en algo? No, estoy parado en los zancos. Ah, tienes zancos. What? Oye, qué habilidad. Qué habilidad, qué habilidad. Saludos hasta el Perú, ¿no? Saludos para Perú. Hasta el bello Perú. Felicidades, capo. Exacto. Felicidades, capo. Saludos. Le estaba tomando una foto a Ari y me di cuenta de que está doblando el zapato. ¿Por qué dobla el zapato? Sí es cierto. Porque hay gente que se enoja de que doblas el zapato. O sea, ¿cómo tienes que caminar? Ajá, o sea, según esas personas, ¿cómo caminas así? Y se sientan así, ¿eh? Ajá, ¿qué planean así? ¿El croc también se enoja? ¿Sí lo doblo? Oigan, a ver, analicemos este edificio, ¿ok? El azulito, el color cristal alto. Es demasiado delgado, ¿no? ¿Cómo es que no se cae? Es muy, muy alto. ¿Qué lo sostiene? O sea, ¿cuántos niveles de sótano necesitas para mantener ese edificio en pie? Vaya, de esa anchura, es muy delgado. Miren que estoy flipando, ¿eh? Estoy fascinado viendo hacia arriba por todos lados. Oigan, un amigo de Japón me estaba contando que fue a un centro de la carne Kobe en Japón y que en la lista de los lugares oficiales, ahí sale el Deigo. Claro que sí, obviamente. Tenemos carnita Kobe avalada. ¿Qué tal? Súper cool, ¿no? Y la verdad son poquitos lugares los que venden carne Kobe en México. Entonces, muy bonito, muy chulo ver al Deigo, nuestro amado Deigo, ahí en esa lista oficial. Vayan a probar la carnita Kobe, ahí se avala. Oigan, y ya que se abrió el tema de restaurantes, quiero contarles que el Deigo Ramen, el nuevo de Solo Ramen, va muy bien. Eso nos tiene muy emocionados. Al paso en que vamos ahorita, estaremos vendiendo aproximadamente 3,300 litros de ramen al mes. 3,300 litros de ramen al mes. Que esto, si lo ponemos en otros estándares, son como 10,000 huevos que se emplean. Es una locura, la verdad, y estamos muy emocionados porque es un concepto que se puede replicar. Entonces, si sigue creciendo de esta manera, imagínense pronto un Deigo Ramen en tu ciudad, incluso en tu país, incluso en otros países. Entonces, sí que es algo flipante, sí que es algo que nos llena de alegría y que me emociona poder compartirles. Miren qué interesante instrumento está tocando ese hombre. No se saben qué es eso, suena bello. Es como un violín, pero de una sola cuerda. Muy bello, ya le dimos propina, por cierto, al talentoso hombre. Muy melodioso. Ah, miren qué curioso, aquí en el Vessel, en el edificio trompo de carne, instalar unas sillas para que la gente pueda venir a ver. Me parece que hay juego hoy de americano, si no me estoy equivocando. Y bueno, llegas aquí, pasas el día, echas la botana y puedes ver el juego con el Vessel, con este tremendo edificio de fondo. No sé, no sé si me guste, la verdad no sé si me encante, pero algo tienen que hacer para atraer a la gente. ¡Guau! Calen este edificio. Son depas, están súper, súper cool. Todos tienen su balconcito, miren. Y el de hasta arriba no sabemos si es el penthouse o una zona común o qué. Estoy fascinado, este es en el High Line. Que un depa así debe ser especialmente caro, porque en la mayoría de Nueva York ya todos los depas están en edificios viejitos. A ver, tienen su encanto, pero si así en un edificio nuevo es raro y yo creo que eso le da una plusvalía durísima. Porque aparte, vaya, en muchos edificios, a ver, tienes depas así, pero están todos como apretados, no tienen balcones, otro estilo de vida. Acá sí es un comfort duro. ¿Qué le estiman aquí? Sí, más de 3 millones de dólares por depa, algo así, ¿no? Y bueno, este parque lineal, el High Line, está muy interesante, muy cool, que está construido sobre lo que eran vías de tren. Un espacio muy bien aprovechado y todo está arriba. Estamos como tales a un tercer, cuarto nivel del resto de la ciudad. A ver, un depa aquí, echemos el cálculo. Estos no están tan grandes. Yo le echo que estos depas cuestan 1.800.000, por ahí. ¿Ustedes qué cálculo le echan? A ver, vamos a ver. Vamos a ver.